RCTV presenta Yo soy Eutanasia Polanski, alias Lapure, artista de cartel Y estoy aquí por las obras Por las obras de arte, supongo, ¿no? Sí, y por las obras del almuerzo Bueno, doñita, no sé qué le parece si de pronto le organizamos una exposición aquí en el patio Estás decepcionada, si tienes sed de amar o si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor o si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu dios Hay otro para ti de aquí a cien años Sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi voz, tu traje, baño Termina de aceptarlo, yo soy tuyo Tu búsqueda ahora mismo terminó, ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No culpe tu deseo ¿Y bien? ¿Qué le parece mi obra? Perdón Usted llamó a este cuadro la última cena ¿Y los apóstoles? ¿Y usted cree que después de ese atracón se iban a quedar ahí? Esta es la última cena Media hora después Disculpe ¿Por qué tenía mente cuando hizo este otro? Hombre, yo creo que más bien tenía la mente en blanco, ¿no? Ah, pues fíjese que esta es una de mis obras más logradas Es una estampa invernal ¿Estampa invernal? ¿Pero imagino que se ve todo blanco? Pues sí, todo blanco, claro ¿No ve que se ve un conejo en la nieve? Ah, pues sí, es sí ¿Y los ojos del conejo? ¿Dónde está? Los tiene cerrados porque hace frío y está dormidito Bueno, y ahora hablemos de precio No, no se preocupe, doña Bueno, yo no sé lo que se cree, ¿no? Digo, claro, como la ven usted ahí Toda, bueno, a la pienta Desaliñada, zarrapastrosa Ya, el amado, por favor Me ayude tanto, sí Tranquilo Yo sé que ustedes son buenos Por eso yo les voy a dar algo muy valioso Interrumpimos nuestra programación para darles una primicia Hace algunas horas fue robada del Museo Metropolitano una pintura titulada El Zorro del Silencio Se llama El Zorro del Silencio ¿Qué le parece? Bueno, definitivamente sus chistes van de la mano con sus cuadros Ojalá ya se lo hubiera hecho yo Si ustedes supieran de dónde viene esa pintura Mira, el amado, yo no sé de dónde vendrá este cuadro, pero de dónde venga viene a pie Bueno, marcita, mami, está bien que no nos guste, ¿no? Pero igual está hecho con arte Sí Con arteriosclerosis Bueno, mami, si lo vendemos, digo, ¿qué crees tú que podríamos pedir? Bueno, yo pediría perdón Bueno, mami, ¿y entonces qué hacemos? Lo correcto, angel amado Lo que debe hacerse en estos casos Otra vez El Zorro del Silencio Y entonces, ¿seguimos contigo? Sí, seguimos con El Zorro del Silencio La valiosísima pintura robaba recientemente El Museo Metropolitano ofrece una recompensa de Un millón de dólares De un millón de dólares A quien dé alguna pista sobre su paradero ¿Cómo? Sí, chavo, un millón de dólares ¿Y no recuerdas cómo se llama el cuadro? Ay, el lobo afónico El coyote introvertido El sonrillo autista Ay, tarda Sí, porque ahora me vas a decir que se llama El Zorro del Silencio Sí, chavo, así se llama El Zorro del Silencio ¿Pero por qué ella todavía ha escuchado la noticia? ¿Qué te pasa, Marcia? Que la señora pintura Me regaló un silencio Que vale un millón de dólares Y otro para ti De aquí a cien años Sigas empinada en el orgullo Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes... ¡Marcia, Raxona, por favor! ¿Qué te pasa, Marcia? Ya, Belinda, pues, no te pases, ¿no? Perdón, yo solo quería que volvieras en sí En sí, seré en ti ¿Por qué? Ay, olvídalo, Belinda Ay, Belinda, Belinda ¡Llegó mi día! Melanda ¿Recuerdas el cuadro que me regaló la señora? La horripilancia esa No me digas que se llama... ¡El Zorro del Silencio, Belinda! ¡Marcia! Eso quiere decir que tenemos un amorzuno Vamos Digo, entonces todo aquel que me anunció el cuadro Se cree con derecho a mi millón de dólares ¡Claro! Pues lamento decirle, señores Que ese cuadro está... Tranquila, marcita, mami Tranquila Que ya lo del cuadro está resuelto, ¿ah? Se lo dejé al hombre del aseo urbano ¿Qué tal? Esa cara Ah, no, sí, sí Se diría que cometí la burrada del siglo ¡Exacto! Bueno, señores Aquí lo único que resta es hacer lo correcto Lo que debe hacerse en estos casos Señores Hablaba de buscar al hombre del aseo urbano y recuperar el... ¿Entonces usted se caos con el cuadro en vez de echarlo en el camión? Sí, señor ¡Ay, qué bueno! Eso quiere decir que nos lo puede devolver, ¿verdad? Fíjese que... No, señora Venga, hombre Pero podemos negociar Que a usted le vendría bien un dinerillo, ¿eh? Fíjese que... Sí, señora Entonces, hombre, ¿nos vende o no nos vende el cuadro, hombre? Bueno, pues... No, señor Ah, mire, maestro ¿Usted nos puede decirle una buena vez qué fue lo que pasó con el bendito cuadro? Ah, mire Eso es muy sencillo Porque... Ya lo vendí Lo vendí y eso gracias a... Mire usted que le quité este plazo de trapo pintado que tenía ¡Aquí está! ¡El zorro del silencio, mami! ¡Hembrecita, mami! ¿Entonces te imaginas un millón de dólares para nosotros dos, mami? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, por eso decíamos que... Que el millón alcanza para todos Sí 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 Bueno, ya reparamos el cuadro y ya sacamos la cuenta Sí Ahora a dormir y mañana a cobrar Sí Buenas noches Buenas noches Bueno, señores Este... Será hasta mañana, ¿no? ¡Hasta mañana! No sé por qué, chicos, pero tengo la impresión, Ángel Amado, de que nos estuviera siguiendo No, sí, yo sé que hay ciertas personas que creen que nos vamos a jugar con el cuadro a medianoche ¡Ay, Dios mío! ¡Qué total! Ni que fueran a montar un campamento aquí en el patio Pero bueno, señores, a ustedes no les da pena ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero entonces, si quieren, entren No vaya a ser que a nosotros se nos ocurra abrir un túnel ¡Maravilloso! Digo, no quieren ver televisión Sí, va Ya, traemos una nueva primicia sobre el zorro del silencio Se ha encontrado una firme conexión entre el robo de la obra y los narcotraficantes del llamado cartel de la cubre Por esta razón, el Museo Metropolitano recibe públicamente la recompensa ofrecida A instancias de la DEA, que se encargará del rescate de la obra y del castigo de todos los implicados ¡Castigo! ¡Pete! ¡Aaah! Quiero decir que además de que no hay recompensa, el cuadro está involucrado con el narcotráfico Sinceramente, hija, ángel querido, vaya, vaya lío en el que os habéis metido, ¿eh? No, 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 un momentico, Pepe, no, no, que os habéis metido, no, porque aquí todos... Salva, ángel amado, que yo voy a hablar con mi prima la abogada y esa seguro le consigue que le rebajen la condena ¿Qué? Lina, no me digas que también tú te... No, hombre, tranquila, Marcia, que yo, mira, yo sí estoy con usted para lo que salga O sea, para cuando salgan de la cana, porque usted lo crea imprenso cada quiera Bueno, mire, un momentico, señores, un momentico, porque aquí todos saben que Marcia y yo somos gente responsable Por supuesto que sí Eso quiere decir que usted va a atestiguar a favor de nosotros, doña Paca Por supuesto que no, de que fuera es familia mía Pepe, hombre, venga, vámonos antes que la policía... ¿Quién es? Inspector Lizardi de la policía judicial Bueno, señores, ¿van a abrir o no? Vamos a confesarlo todo, señor inspector Los culpables, están adentro No hay salida, Marcia Tenemos que entregarnos Pero eso sí, con mucha dignidad Sí Y con la frente muy en alto Entonces, Marcita, aquí hay algo raro ¿Qué tiene de raro que el comisario Vargas que vive aquí nos haya invitado a su fiesta? Pero, ¿y los consejos? Ay, Dios mío, ¿qué habrán pensado? ¿Y qué más podemos pensar, amigo, amado? Es obvio que se los llevaron detenidos Marcia, tenemos que ir a los medios Todo el país tiene que enterarse de lo que está pasando ¿Y qué es lo que está pasando? Muy simple Que ha llegado el momento de decir toda la verdad ¿De qué verdad están hablando, señores? Estamos en el aire La verdad con respecto a la pintura robada Pero bueno, chicos, ¿no oíste que estamos en el aire? Sí, señores Aquí lo tienen El zorro del silencio El zorro del silencio Oh, mija Esa pintura ya apareció Inclusive apresaron a los del cartel Ah, entonces apresaron al apure ¿Cuál apure? El cartel del apure Del estado apure Ah, ahora entiendo Porque el cuadro que teníamos se llamaba también el zorro del silencio Ah, muy bien ¿Qué les parece? ¡Corten! Bueno, entonces es o no es tremendo tu vaso, ¿no? ¿Eh? Mire, amigo Tremendo tu vaso le vamos a dar a ustedes dos Si no se van inmediatamente de aquí Pero... ¿Este no es el zorro del silencio? El zorro del silencio El zorro del silencio Mire, el zorro del silencio es una pintura del siglo XVI ¿Cómo se les ocurre que... Bueno, si es por el zorro Esa serie es viejísima, ¿no? Bueno, Marcita, mira Lo importante es que no te castigues por el ridículo que hiciste ¿Por el ridículo que hice yo? Ah, no, sí, claro Porque seguramente fui yo la que salió diciendo Ah, no, si es por el zorro Esa serie es viejísima Mejor sigamos valiendo Ay, no hablemos más Si estás cansada, si estás... Estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Hay otro para ti De aquí a cien años Sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu orgullo Mi voz, tu traje, baño Termina de aceptarlo Yo soy tuyo Tu luz queda ahora mismo Terminó, ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No ocultes tu deseo Y reconocelo Además, yo tampoco soy tan feo Si estás cansada, si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios y tu Dios Deja a un lado el orgullo Sabes que yo soy tuyo Tuyo nada más, tuyo nada más Tuyo nada más, oye negrita Y tú lo vas a aceptar Recaulado el orgullo Sabes que yo soy tuyo Si tienes sed... Si tienes sed...